Están haciendo historia. Todavía no. Están haciendo historia. Mariana Benítez. ¿Cómo les gusta adelantar vísperas a los demores? Mariana Benítez, representante de José Antonio Mil. Hola, ¿cómo estás? Híjole. Híjole, ¿qué? Ya queda poco tiempo. Ah, queda poco tiempo, sí. Nada más, nada más, nada más. Nada más que queda poco tiempo, queda poco tiempo. Mariana Gómez del Campo, bienvenida. Ya nuestro penúltimo día. Te voy a extrañar mucho, Irma. Mucho, mucho. Sentimiento. Contentos por la victoria de México. Contentos por la victoria de México. Y ahorita comentamos dónde vino el partido. Ay, sí. Mi querida Teresa Castel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Risco, gracias. ¿Nos vas a extrañar? Buenas noches. Mucho los voy a extrañar. Y bueno, comentarles que mi candidato fue el único que dijo, México va a ganar. Ah, yo también. Ay, también José Antonio Mil. Qué barbaridad. Ay, qué sobra. También José Antonio Mil. Oigan, hijo, es que estamos... Fíjense, fue el único que le deseó éxito a la selección en el debate. Lo criticaron mucho, pero ve. ¿Qué le resultó? Le resultó. Les mandó muy buena vibra a la selección. Seguro toca ya justo por eso ganó la selección. Mandó buena vibra. Seguramente. No, sin nada a las mujeres, pero puso. A ver, híjole, estábamos hablando, yo creo que también es de lo que se habla incluso en las comidas familiares, el tema de... No, ya se había predicho el tema de, bueno, empieza el Mundial y difícilmente se ganará la agenda de los temas y de las propuestas. ¿Piensas, Mariana, que va ganando un poco esta agenda, que sí el Mundial llega y acapara la agenda nacional, la conversación entre la gente? O sea, que cada vez es más difícil, no sé, si llenar mítines o en la agenda, seguramente, en la medición de medios, pues, seguir hablando de las propuestas de campaña. Pues, mira, digamos que eso de llenar mítines y la actividad en sí de campaña que se está realizando en cada estado, no lo creería así. Hoy estuvo José Antonio Medina impresionante en Aguascalientes y luego en Guanajuato y le fue espectacular. Pero ciertamente sí, la conversación, pues, ahorita está también muy inclinada a hablar del fútbol y más si nos dieron una alegría el día de ayer nuestros seleccionados. Entonces, claro que es la expectativa del siguiente partido y si vamos a pasar al cuarto partido. No, en fin, yo creo que sí es el tema hoy por hoy, no hay que negarlo, pero las campañas están ahí, ya les faltan 12 días y desde luego que... ¿12 días? 12 días. 12 días, la verdad es que lo veíamos tan lejano cuando empezaron las pre-campañas, ¿no? Y hoy por hoy, pues, se han ido casi seis meses entre pre-campañas, inter-campañas y campañas. Pero lo importante es que en el caso particular, pues, de la coalición Todos por México, pues, José Antonio Medina está cerrando con mucha fuerza y habiendo partido o no, él va a seguir buscando el voto de los ciudadanos de la mejor manera, a la buena, con propuestas y centrado en lo que va a ser el día D. Y, María Isabel Sandoval, ¿cómo ha sentido el ánimo de la gente? ¿Crees que... no crees que la gente está cansada ya también del tema electoral, del tema de las campañas? ¿Cómo lo ha sentido el equipo de Morena? No, yo creo que al contrario, la gente está muy energetizada. Este triunfo está marcando, digamos, la inauguración de una nueva época para México. Estamos marcando... estamos haciendo historia, lo digo de forma real. Estamos logrando lo que nunca hubiéramos esperado, ¿no? Superando todas nuestras expectativas como pueblo y eso va a marcar, repito, el inicio de una regeneración, un rehacer, un renacer. Creo que todos los mexicanos vamos a estar muy orgullosos de lo que lograremos este primero de julio y que será, evidentemente, la superación de este régimen decrépito, este régimen corrupto y este régimen de co-gobierno entre dos partidos que han traicionado las expectativas del pueblo. Entonces, yo creo que no están declinando... No están declinando las expectativas respecto a la política, sino al contrario, están con mucho más vigor, mucha más energía positiva por los triunfos que estamos logrando y los que vamos a lograr en conjunto. Mariana Gómez del Campo, ¿cómo has visto estos últimos días? Bueno, primero, nosotros estamos muy contentos en la campaña de Ricardo Anaya, estamos apretando fuerte. El día de hoy estuvo incluso en Chalma, en próximos días va a estar en Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Coahuila, también nuevamente en el Estado de México. Y en Baja Sur. Lo que sí no podemos dejar de señalar es que, claro, que ya hay un hartazgo por las campañas. Sí creo que se tiene que repensar si las campañas deben de durar tanto o no. En estos momentos, obviamente, se nos cruza el fútbol. Tenemos que ser muy creativos porque estamos compitiendo contrapartidos muy interesantes para los ciudadanos. En estos momentos, creo que incluso hasta un poquito de espacio para los ciudadanos, después de tanta campaña, se ve que Irma o no sabe fútbol, o no está leyendo la prensa, o no está viendo el sentir de los ciudadanos. Incluso se les ocurrió a algunos personajes de Morena ir a la celebración con propaganda de Morena al ángel de la independencia y lo sacaron a gritos. Yo creo que en esos momentos me pareció que fue un poquillo imprudente. Y nosotros seguimos trabajando y vamos a cerrar fuerte con la necesidad de hacer este llamado al voto útil en México. Vamos a insistir, Ricardo Anaya hoy va en segundo lugar marcado, segundo lugar a pesar de muchos esfuerzos que ha hecho el prigobierno para hacer pensar a algunos ciudadanos que podría ser mí del que va en segundo lugar. Y compartirle a la gente, sí es importante el voto útil. Lo que ocurrió en la elección del 2000, se dio un voto diferenciado entre la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados. Se dio voto útil por más de 1.700.000 votos. En la campaña del 2006 pasó también lo mismo, la diferencia de votos para la Presidencia de la República y Cámara de Diputados fue de 957.000 votos. Y en la elección del 2012 también se dio un voto útil a favor del candidato a la presidencia y fue de poco más de 3 millones de votos. O sea que sí el tema del voto útil es... La agenda de Ricardo Anaya es voto útil. Claro, y sus voceros vamos a enfocarnos en el voto útil, que no nos engañemos con ciertas encuestas... Voto útil por un inútil. ...amañadas, pero... ¿Qué dijo Mariana Benítez? Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien... Es votar a lo inútil, te voy a decir por qué. O sea, es desperdiciar un voto por alguien que está enfrentando acusaciones graves de lavado de dinero, de tráfico de influencias. La gente verdaderamente no confía en alguien como él, sin experiencia, sin mayor trayectoria profesional. Lo que se sabe son el cúmulo de traiciones que fue cometiendo a lo largo para avanzar en la vida partidista del instituto político al que pertenece. En fin, o sea, ¿cómo vamos a promover un voto útil por alguien así catalogado, así identificado? Ahorita hablamos entonces del voto útil. Responde, Mariana, sí. Muchísimas gracias. Yo sí solamente les recordaría, 8 de cada 10 mexicanos hoy no quieren que siga gobernando el PRI. Esa es una realidad que no pueden ocultar. José Antonio Mead carga con esta losa de traer el logo del PRI en la espalda. 8 de cada 10 mexicanos quieren que el PRI se vaya literal. Según las encuestas. Vean, la catástrofe del PRI, la gasolina, más de 20 pesos. Según más cipcola, el peso mexicano más devaluado que nunca. 2017 el año más violento y parece que 2018 será todavía más violento que 2017, por cierto, en los últimos 20 años. Cero responsables por el caso Oderbrecht. Al contrario, han solapado, han ocultado información. Yo creo que parte del hartazgo es que hay mucha corrupción en este gobierno y desafortunadamente no hay responsables de nada. Hay que pasar la bola. A la basura, a la verdad histórica de Ayotzinapa, habríamos de hablar también de ese tema. Me encantaría que los del PRI hablaran y dijeran algo desde la campaña de José Antonio Mead. Y bueno, parece que van a la peor elección en 89 años. Teresa Castel. Decían que sí sabían gobernar. Teresa Castel, ¿cómo ves estas últimas dos semanas? ¿Cómo ves el ánimo nacional también? El ánimo nacional tuvimos lo que fue el partido. Yo creo que para todos los mexicanos fue algo sorprendente. Estamos muy contentos, pero poco nos dura el busto, Risco, cuando nos damos cuenta que al final estamos divididos, que estamos peleando, que estamos confrontados como ciudadanos. Y eso es gracias a los partidos políticos que están buscando un voto útil. Y no tenemos por qué dar un voto útil. Tenemos que dar un voto a quien realmente tiene las características que puede ser el empleo que está buscando, que es para presidente del país.